Hola amigos, hola, 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 hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oigan, hace un momentito comencé a grabar, comencé a grabar y ahora estaba comentando que íbamos a tomar un café en mi tacita nueva. Miren qué bonita. Con eso de que ya se viene el Día de Muertos y unas conchas de sabores. Esta es de sabor sarsamora y tiene relleno, miren, tiene relleno. Y las otras son de nuez y vainilla, déjenme se las enseño. Solo que comencé a grabar el video y no sé por qué, pero salió todo borroso. Salía todo borroso y no, no lo pude comer, entonces tuve que borrarlo. Este es de nuez y este es de vainilla. Como les digo, este es de sarsamora. Ya le había comido buen pedazo, como ven. Ya le había comido buen pedazo, pero ya al momento de ir comencé a ver el video muy distorsionado, entonces ya lo apagué y lo tuve que ver. Y sí salía muy borroso y no lo pude acomodar, entonces ni modo. Me van a disculpar porque ya le tengo mordida más de la mitad, pero como quiera vamos a continuar con el video. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar. Les decía que ya se le está viendo el rellenito ahí de sarsamora y está muy muy rico. Es un café, es un café sin leche y sin azúcar. Por lo mismo de que pues esto ya es dulce, sin azúcar. Están muy ricas, la verdad. Me encantó. Oigan y como pasaron los que son mexicanos su 15 de septiembre. Como celebraron, hicieron algo. Vamos a continuar yo creo con la de vainilla. La de vainilla. Se ve muy rica. Huele muy bien. Espero y se escuche bien. Estaba viendo que en redes sociales y en noticias que hay varios países donde iluminan sus edificios. Algunos edificios principales con los colores a la bandera de México, como en honor a México. Y eso se me hace muy muy bonito. Se me apagó la cámara. No sé por qué. Miren, a esta ya se le comienza a ver la vainilla. No sé si alcancen a verla. Pero sí, no se alcanza a ver muy bien. Porque como es el mismo color del pan. Pero ya se lo comienza a ver ahí. Y ya se le comienza a ver. ¡Wow! ¡Pues no hay! La verdad están muy llenadoras Llenan muy muy rápido Ya no sé si puedo con la otra Creo que no Vamos a intentar, vamos a hacerle la lucha Pues vamos a dejar un poquito, reposar un poquito La verdad es que yo no como mucho Yo no soy de las que les gusta comer mucho Pero bueno Vamos a dejar un ratito así Un ratito Oigan, saben Me acabo de enterar que hace unos días Una youtuber mexicana Yo la seguí, la sigo, la seguía Yo la seguía en... La sigo todavía, o sea, sigue Solo que pues ella ya no está en Instagram En su canal de YouTube y todo Y eso estaba siendo muy muy famosa, muy buena Ella hacía videos de comida susurrando Pero comiendo a la vez Y a veces era comiendo Y ella platicando pero en inaudibles Que no se le entendía nada Era muy buena la verdad Supe que ya tenía como... Como cuatro o cinco meses sin subir ningún video Ni nada en su Instagram Nada, nada Entonces ya yo veía que le estaban comentando Si estaba bien, si esto Cómo estaba Que más que sea pusiera algo Que les contestara algo Lo le ponían en su canal de YouTube Y les ponían también en... En su Instagram Y no había respuesta de nada O sea, yo recuerdo que al principio Yo la conocí a ella porque O sea, supe de ella Porque ella recién que comenzó su canal Ella como de... De su Instagram Mandaba mensajes No sé, a personas al azar No lo sé Me mandó a mí mensajes Me mandó... Creo yo Me imagino que ella sacaba Como los seguidores De otras... De otras YouTubers Que hacían... ASMR Me imagino que de ahí sacaba Y de ahí comenzaba a mandarnos A todos los que le comentábamos A esa otra YouTuber o algo Me imagino Y ella recuerdo que cuando abrió su canal Yo en mi Instagram Tenía un mensaje de ella Y ella me metí en el lobby Y me mandaba su link Y me decía que... Si podía pasar Si quería podía pasar A ver su... Que había abierto un nuevo canal De YouTube De ASMR Que si me gustaría pasar A ver su canal Y ayudarla suscribiéndose Y dándole like Y esas cosas Entonces yo... Yo le contesté que sí Le contesté que sí Que me encantaría Y me mandaba el link Entonces me fui a ver su link Y me gustó, me gustó mucho Y con los días que subía videos Me fue encantando Y hasta la fecha me encanta Y yo fui su suscriptora número 3 Recuerdo eso Fui la número 3 Y pues ya tenía como unos 2 o 3 años Yo creo como 2 o 3 años Haciendo videos de ASMR Y ya tenía pues obviamente más de casi 200 mil suscriptores Y hace días me enteré Me enteré que... Que se quitó la vida Que se quitó la vida Y... Créanme Que... Que me dolió No la conocí en persona Pero la conocí a través de una... De una pantalla La conocí a través de sus videos Y se me hacía una chica Tan linda Tan... Tan centrada Tan joven Tan llena de vida Tan... Con tantas ilusiones Que no sé Me dio mucha tristeza Porque... A veces no seguido Pero sí de vez en cuando Me mandaba uno que otro mensajito Eh... Como... Saludando Diciendo que... Porque casi en la mayoría de sus videos Yo le comentaba Eh... Una por ayudar Por apoyar Y otra Para dejarle comentarios Lindos Lindos Porque me encantaban sus videos Y para pedirle Que o sea Ella ponía que le diéramos sugerencias Pues para darle una que otra sugerencia de videos Y... Y supe que se quitó la vida Ya... Hace unos días Bueno No hace unos días Ya hace unos meses Ya hace... Yo creo que... Algunos cinco meses Eh... Y apenas yo me enteré Apenas hace unos días me enteré Y sí Sí me dio mucha tristeza Porque era una chica muy linda Y como les digo Tenía mucho talento En el ASMR Ella hacía videos Casi todos sus videos Casi todos O sea Yo creo que El 99% De sus videos Eran de comida Comiendo Y tenía pues muchísimo éxito Mucho éxito Y los hacía muy muy bien Y comía Desde una paleta Cualquier cosa Y los hacía perfecto Y hacía sus... A veces no hablaba para nada A veces Y sí sus videos A veces eran inaudibles Eh... Y... Y... Con sonidos de comida Con sonidos de comida Yo creo que el 99% Sí Eran así De comida Haciendo La mayoría no hablaba Y a veces eran puros sonidos de comida Pero a veces sí Eran Eh... Comiendo Y haciendo inaudibles Donde no se le entendía nada Y era muy muy bueno Muy relajante Y sí Da mucha lástima Mucha pena Que pues Que haya decidido eso Quitarse la vida Por tan joven Tan llena de vida Y yo sabía Porque ella había hecho un video Donde... Donde decía Que padecía ella De ansiedad Y depresión De ansiedad y depresión Y ella estaba Eh... Estaba yendo al psicólogo Y al psiquiatra Y estaba bajo medicamento Y todo Pero que había dejado Hacía un tiempo Había dejado de ir al psiquiatra Por falta de tiempo Por lo que sea Porque a veces te sientes mejor Y crees que ya no lo necesitas Pero no No es así Y ella se había Vivía con sus papás Y se había mudado sola Se había mudado sola Por lo de la ASMR O sea Para grabar sus videos Y todo Porque parece que Donde vivía Ella era muy ruidoso Y pues se mudó sola Y lamentablemente Tomó una mala decisión Una muy mala decisión Porque No sé O sea Es como yo les digo Todo pasa Todo, todo pasa Malos momentos pasan Buenos momentos pasan Nada es para siempre Pero a veces No lo sé A veces Es más Ni siquiera lo podemos explicar Porque nosotros No estamos Viviendo lo que la persona vive A veces para nosotros Es tan fácil Comentar Y decir No pues este Tomó esa mala decisión O pues esto No por lo otro Pero nosotros En realidad No sabemos El infierno Que vive esa persona Pero No lo sé Yo sí creo Que es una muy mala decisión Y que siempre Hay alguna salida Siempre hay Personas que te ayudan Hasta tu familia No sé Amigos No lo sé Siempre hay alguien Que está dispuesto a ayudar Y Y se te cierra el mundo A veces se te cierra el mundo Y pues tomas esa decisión Y espero Que donde esté Donde se encuentre Ya Está muy bien Esté bien Y esté Feliz No sé Pero bueno Seguimos Y sí Entonces yo creo que todos En algún momento Llegamos a padecer eso Alguna ansiedad Alguna depresión Ya sea por cualquier cosa Pero Pero pues hay que echarle ganas A la vida Echarle ganas No nos queda de otra Y hay que refugiarnos En lo que más Amamos En lo que nos tranquiliza En lo que nos reconforta En eso Hay que refugiarnos Y esperar Que el momento pase Que el mal Momento Al mal tiempo Pase Que siempre viene Algo mejor Siempre Sus consejitos Sus sugerencias Se los agradezco De verdad Y sus buenos deseos Se los agradezco Muchísimo Somos una familia Chiquita todavía Pero vamos creciendo Vamos creciendo Y se siente bonito Saben Se siente lindo Cuando te dan Alguna sugerencia Cuando te dan Un consejo Cuando te dan Un comentario bonito Se siente lindo Y Y es algo que dices No O sea Quiero seguir haciéndolo Quiero seguir haciéndolo Quiero seguir Conociendo personas Porque me ha pasado O sea Estoy conociendo personas Que me mandan Después mensajes Por Instagram Y comenzamos A conversar Me comentan De su vida Yo les cuento La mía Y así Y nos conocemos En persona Pero si Si estamos ya De alguna manera Podría decirse Conviviendo De alguna manera Platicando Y conociéndonos más Sabiendo De otros países De otros estados Personas que jamás O sea Que sabes No pues Nunca O sea Lo más seguro Nunca Voy a conocer En persona Pero si aquí Por medio de De un teléfono En una videollamada Es algo lindo Es algo muy Muy bonito La verdad Y saber que Una persona De Argentina De Venezuela De España De mismo México De Perú De muchos lados De Un comentario Tan bonito Se siente Se siente Muy muy lindo Muy muy lindo De verdad Y pues Los quiero mucho A todos Les agradezco De verdad Mucho A todos A todos Les agradezco Mucho Porque O sea Siento que Les estoy aportando Algo bonito Algo bueno Ya sea Relajándolos De alguna manera Ayudándolos De alguna manera Se siente lindo Se siente bonito Y De alguna manera 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 Se siente bonito